Sonó el despertador, les toca despegar No existe otro color, de blanco y negro van 1-9-6-9, Navarro hizo latir Un corazón que muerde, de ganas por salir Estamos preparados, las botas se calientan No cabe más valor en esas piernas Otra vez a ganar, campeón Otro gol que aplaude el corazón Otra gol, la ilusión de Pilar Río Seco Ganador Son tantas ilusiones, puestas en un balón La historia crece y crece, igual que la afición Hay algo que nos une, la fuerza y la emoción De verla blanca y negra, brindándonos un gol Estamos preparados, las botas se calientan No cabe más valor en esas piernas Otra vez a ganar, campeón Otra vez a ganar, campeón Otra vez a ganar, campeón De Pilar Río Seco Ganador